Cuando nace una persona, nace un vínculo. Con sus padres, con su casa. Los vínculos nos hacen sentir seguros y nos unen a personas, cosas y lugares. En General y Seguros creemos profundamente en los vínculos. Por eso, llevamos 175 años estableciéndolos con nuestros clientes. Hoy, 70 millones de personas en todo el mundo se sienten más seguras y protegidas. General y Seguros. El león de los seguros.